Hemos estado analizando también con las universidades la necesidad de la actualización tecnológica, de la sustitución definitiva de todo el software privativo. Nosotros tenemos que dejar de pagar licencias en software privativo cuando tenemos extraordinarios desarrolladores en software libre, en tecnologías libres en Venezuela, y no se justifica que las universidades todavía mantengan pagos de licencia. La universidad tiene una capacidad de investigación en telecomunicación informática infinita. Tenemos que ponerla a la disposición, pues, del ser humano, de la venezolana, el venezolano, de facilitarle la vida, de generar con la informática la mayor suma de felicidad posible, que es absolutamente posible. Es hoy una de las herramientas fundamentales para facilitar la vida de la comunidad, para facilitar la vida de nuestros compatriotas y para que avancemos a ritmo acelerado en un país moderno, en un país donde la informática y las telecomunicaciones no están para ser compradas a precios inaccesibles, sino para estar al servicio, a los pies de un pueblo que se desarrolla, de un pueblo que quiere ser libre a través de las tecnologías.